Gustavo Petro cerró el año con regaño a empresarios de Colombia. No es con látigo. El presidente dio una locución de fin de año en la que entregó un balance en lo que fue el 2023 y donde lanzó un fuerte mensaje a los empresarios del país. Gustavo Petro dio una locución este sábado 30 de diciembre. El mandatario destacó el trabajo durante los pasados 12 meses, mencionó algunos logros y tímidamente reconoció que a su administración no le están saliendo bien las cosas. No es todo positivo, fue la frase más destacada de su discurso. Además, el jefe de estado señaló que las dudas en la economía siguen, con lo que dejó en evidencia que las cifras de crecimiento lo tienen preocupado. Sin embargo, aprovechó para resaltar lo que la tasa de desempleo está alrededor del 9% y destacan los aumentos del salario mínimo logrados en los dos periodos en los que ha estado al frente de Colombia. Petro también se refirió a los proyectos que presentó el Congreso de la República. Mencionó la reforma laboral para señalar los beneficios que se plantean para los trabajadores y hacer un llamado a los empresarios con el objetivo de que respalden su iniciativa. Queremos un empresariado que entienda que la ganancia no se extrae por extender la jornada laboral al máximo, transformar a la trabajadora en un objeto desechable sin ninguna estabilidad o sobreexplotar al máximo la fuerza laboral, aseveró el jefe de estado. Además, Petro lanzó una frase para los empresarios, a quienes le dijo que no es con látigo que el empleado entregará mejores resultados, con lo que cerró el año de una manera poco amistosa con el empresariado. No es látigo, sino la inteligencia de la máquina lo que hace más productivo al trabajador, afirmó.